La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro negrito con la boca coloral Porque soy negro negrito con la boca coloral Negro que baila caliente Negro que suena el tambor Negro que toca su majo Con ritmo en el corazón Negro que baila caliente Hay negro que suena el tambor Negro que toca su majo Con ritmo en el corazón Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo Al golpe de la tambora yo les bailo este merengue Al golpe de la tambora yo les bailo este merengue Negro que baila caliente Negro que suena el tambor Negro que toca su majo Con ritmo en el corazón Negro que baila caliente Hay negro que suena el tambor Negro que toca su majo Con ritmo en el corazón Si negro nací nací porque así lo quiso Dios Si negro nací nací porque así lo quiso Dios Lo invito para que baile conmigo como bailo yo Lo invito para que baile conmigo como bailo yo Negro que baila caliente Negro que suena el tambor Negro que toca su majo Con ritmo en el corazón Negro que baila caliente Hay negro que suena el tambor Negro que toca su majo Con ritmo en el corazón Negro que baila caliente Hay negro que suena el tambor Negro que toca su majo Con ritmo en el corazón Negro que baila caliente Hay negro que suena el tambor Negro que toca su majo Con ritmo en el corazón Negro que baila caliente Hay negro que suena el tambor Negro que toca su majo Con ritmo en el corazón 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 Capitulo en el corazón